Además de arrojar un superávit de 22,9 millones de euros que ahora se destinará al pago de la deuda bancaria, la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Telde del año 2017 deja en las arcas municipales un remanente de tesorería de 59,1 millones de euros, cantidad de la que se detraerán 8,4 millones de euros para abonar 13.824 facturas antiguas a 123 proveedores. Así lo anunció el pasado viernes el Pacto de Telde, en una rueda de prensa en la que comparecieron la alcaldesa Carmen Hernández, la concejala de Economía y Hacienda Celeste López y los ediles Gloria Cabrera y Juan Martel. Para ello, la Junta de Gobierno Local aprobó una modificación de crédito extraordinario de 31,3 millones de euros, con los que ahora se amortizarán los créditos bancarios y se liquidará un buen número de facturas viejas que desde hace años se acumulaban en la famosa cuenta 413. La idea es también liquidar en los próximos meses una vez se determine qué porcentaje exacto del remanente de tesorería se puede emplear, los 18 millones de euros o parte de ellos, que restan por saldar del plan de pagos por las sentencias derivadas de expropiaciones urbanísticas, más los correspondientes intereses. El Ayuntamiento de Mogán cuenta con un nuevo portal de transparencia a través del cual los vecinos del municipio pueden solicitar y acceder a la información pública que se encuentre en poder de la Administración, a indicadores económicos como el ingreso o gasto por habitante o enlaces directos a los diferentes portales de colaboración ciudadana. Alba Medina aconseja a la delegada del órgano competente encargado de tramitar y realizar el seguimiento de las solicitudes de acceso a la información en el Ayuntamiento de Mogán, ha señalado la constante apuesta del consistorio por la transparencia, poniendo en manos del ciudadano una herramienta de fácil acceso, intuitiva y con la que además pueden consultar los diferentes índices económicos. El portal de transparencia del Ayuntamiento de Mogán cuenta con una sección denominada Transparencia Económica, a través de la cual los usuarios podrán consultar los presupuestos municipales, así como los indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios que permiten conocer por ejemplo la cantidad exacta de inversión, ingreso y gasto por habitante o el montante total de deuda. Por otro lado, desde esta web también se puede acceder a los diferentes modelos de participación y colaboración ciudadana. El Gobierno de Canarias desarrollará el nuevo régimen especial del pequeño y mediano empresario y profesional al que pueden acogerse los beneficiarios de la excepción del pago del IJIC si cobran menos de 30.000 euros al año. Para hacer posible este desarrollo, el Consejo de Gobierno acordó este lunes trasladar al Consejo Consultivo el proyecto de decreto por el que se aprueba la modificación del reglamento de gestión de los tributos derivados del régimen económico y fiscal, en el que se enmarcará el nuevo régimen, según ha anunciado la portavoz del Gobierno canario Rosa Dávila. La actuación del reglamento de gestión, que data del año 2011 y en consecuencia la creación del régimen, permitirá modificar los plazos de presentación de las declaraciones tributarias y de las autoliquidaciones, además de habilitar a la dirección de la Agencia Tributaria Canaria para adaptar los modelos tributarios. Por otro lado, la modificación del reglamento de gestión facilitará la implantación del nuevo régimen de suministro inmediato de información en el IJIC, un nuevo sistema de llevanza de los libros registro del IJIC que simplificará y agilizará los trámites que deben realizar las empresas de las islas a la hora de cumplir con sus obligaciones formales del impuesto. El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Las Palmas ha dictado dos resoluciones en los últimos meses en las que requiere al cabildo de Gran Canaria que ejecute la sentencia del año 2016, que anuló el nombramiento de Antonio Muñecas como secretario general de la Corporación y que en consecuencia proceda a realizar una nueva baremación de los méritos de los tres candidatos a esa plaza. Una diligencia del pasado 25 de abril, referida a un requerimiento judicial que no fue cumplimentado por el cabildo en el plazo otorgado, ordena que se notifique personalmente la resolución al presidente del cabildo, Antonio Morales, concediéndole igual traslado para acreditar su responsabilidad en cuanto a la inejecución de la precitada resolución. El conflicto de la Secretaría del Cabildo de Gran Canaria se remonta al año 2013, cuando el entonces presidente del gobierno insular, José Miguel Bravo de Laguna, nombró a Antonio Muñecas. Esa decisión fue recurrida en los tribunales por los otros dos aspirantes, que alegaron poseer más méritos y más experiencia. Los tribunales dieron la razón a López Peraza, actual secretario de San Bartolomé de Tirajana, y anularon el nombramiento de Muñecas, ordenando al cabildo ya en la etapa de Antonio Morales, a realizar una nueva baremación de los méritos y capacidades. El ente público Puertos Canarios sigue el rumbo que marca el gobierno de Canarias para materializar el proyecto de ampliación del puerto de las Nieves en Agaete, unas obras que ha adjudicado recientemente y cuyo contrato quiere firmar lo antes posible, según informó este lunes su director gerente, Manuel Ortega. La multitudinaria manifestación de rechazo a la ejecución de este proyecto, que tuvo lugar el pasado sábado en la capital Gran Canaria, no ha alterado la hoja de ruta de Puertos Canarios, que espera que las obras empiecen antes de fin de año. Una vez firmado el contrato de adjudicación, Puertos Canarios llevará a cabo una campaña de información sobre el proyecto de ampliación del puerto de Agaete y sus ventajas, así como para recoger las sugerencias que quieren exponer vecinos y colectivos afectados relacionadas con la ejecución de la obra. Ortega quiso recordar que en la reciente adjudicación definitiva de las obras de ampliación del puerto de las Nieves, el ente público empresarial adscrito a la Consejería de Obras Públicas del gobierno canario se ha limitado a resolver la inseguridad jurídica que mantenía suspendida la toma de tal decisión desde hace dos años. El Ayuntamiento de Santa Lucía ha publicado este lunes en su página web el anuncio recogido en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas de la convocatoria de ocho plazas de técnico de administración general para cubrir plazas de funcionario de carrera mediante el sistema de oposición libre. El plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo será de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el boletín oficial del Estado, y el proceso también permitirá la constitución de una lista de reserva para nombramientos interinos en la misma categoría. La Consejala de Recursos Humanos, Desarrollo Local y Emprendeduría, Nira Alduán, explica que el objetivo principal de esta convocatoria es el de cubrir plazas vacantes, y añade que también supone una oportunidad laboral para gente que actualmente está desempleada y que quiera prepararse a estas oposiciones. Para concurrir a estas plazas hay que estar en posesión del título de licenciado en Derecho en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario. También podrán concurrir quienes acrediten estar en posesión de los grados universitarios equivalentes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior. Tanto la Universidad de Las Palmas como la Universidad de La Laguna han mejorado desde el año 2010 su rendimiento general, pero sin embargo se encuentran a la cola de España si se comparan con el resto de universidades. Así lo desvela un estudio de la Fundación BBVA, elaborado junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. El extenso informe para el que se han estudiado las dos universidades públicas de las islas refleja que en docencia e investigación ambas ocupan los peores puestos. No obstante, las dos han recortado posiciones en los últimos años. De 2010 a 2016, la Universidad de Las Palmas ha mejorado su rendimiento un 8% anual en términos generales, un 6,2% en docencia y un 10,8% en investigación. La mejoría se encuentra incluso por encima del conjunto del sistema universitario público español, que fue del 4%. Por otro lado, el estudio concluye que las universidades muestran cierta convergencia, ya que las que partían de posiciones más atrasadas han mejorado más en promedio, en especial las privadas y sobre todo en investigación. La Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana clausurará su curso académico 2017-2018 con dos conciertos distintos, que el alumnado de sus aulas de folclore y de formación general y moderna ofrecerán hoy martes y el jueves a las 6 de la tarde en el patio de la escuela. En el concierto fol de hoy martes participarán alumnos procedentes de los núcleos poblacionales de Tunte, Fataga, El Tablero, San Fernando, Castillo del Romeral, Aldea Blanca y Juan Grande, donde el aula de folclore tiene sucursales. El programa musical del evento se desarrollará a través de la actuación de cinco grupos diferenciados, dos del aula infantil, uno del departamento de cantos canarios y otros dos del aula de adultos, que interpretarán tres temas del cancionero tradicional y popular bajo la dirección de los profesores Agustín Trujillo y Cristóbal Vega. Las entradas para el concierto que Ricky Martin ofrecerá el 25 de agosto en el Estadio Municipal de San Fernando de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, ya pueden adquirirse a través de la página web entradas.laprovincia.es, a precios que oscilarán entre los 50 y los 250 euros, gastos de distribución no incluidos. El cantante puertorriqueño Ricky Martin ha vuelto a incluir a Canarias entre las fechas de su nueva gira nacional, con una cita única en el archipiélago que augura al público isleño un espectáculo frenético y un recorrido por distintos estados emocionales y rítmicos, a través de un repertorio que incluirá desde el dance o el rock hasta baladas y ritmos tribales. Ricky Martin regresa en 2018 a los escenarios, tras culminar con rotundo éxito el segundo año de su residencia all-in en el Park Theater de Las Vegas, y lo hace con esta nueva gira en la que llevará escena vibrantes coreografías y extraordinarios juegos de iluminación, diseñados con más de 150 luces móviles y pantallas de vídeo de alta definición. Además, el show contará con una moderna escenografía que sincroniza el aspecto visual y musical, combinada con cambios de vestuario del artista que complementan la enérgica proyección escénica del puertorriqueño, quien consigue cautivar al público desde la primera nota de sus conciertos. La danza vuelve al Teatro Pérez Caldós este jueves 28 de junio a las 8 de la noche, de la mano del ballet José Manuel Armas, una compañía que retorna al coso capitalino para presentarnos su última propuesta, Cuerdas en el aire. La compañía fundada por José Manuel Armas es un proyecto personal que inició hace 8 años junto a Solán Morales, tras una dilatada experiencia como bailarín, profesor de ballet y coreógrafo. Cuerdas en el aire es una de las coreografías que presentan el Teatro Pérez Caldós y la que da nombre a todo el espectáculo formado también por otras piezas propias como Vital, Meditación y Funerales. Tras años de arduo trabajo de enseñanza y creación ha conseguido formar un sólido cuerpo de bailarines profesionales en Las Palmas, logrando así la consolidación de una compañía de ballet clásico, neoclásico y contemporáneo. Para Armas es muy importante haber podido aglutinar el talento que hay en esta tierra y darle una salida profesional para que no tengan que irse fuera, al poder integrarse en una compañía de ballet de primer nivel que evite la forzada emigración de nuestros talentos. Francis Esteves lo volvió a repetir. Si el año pasado en el torneo inaugural se hizo con el título junto a Jesús Alberto Rodríguez, en la presente edición disputada el pasado fin de semana en el escenario del edificio Milleur de la capital Gran Canaria, revalidó su título de campeón de Europa y del torneo, junto a su también paisano Carmelo González. Y es que después del maratoniano torneo de tres días, con cuatro jornadas de tres partidos cada una de ellas, Francisco Esteves y Carmelo González, jugadores ambos del Buen Paso Bodegón El Pariente, campeón de la preferente de Tenerife y campeón de Canarias apenas siete días atrás en el campeonato disputado en Breña Baja en La Palma, se hicieron con el título en litigio tras imponerse en la final a la pareja Gran Canaria conformada por Moisés Suárez y Miguel Santos. Ambas parejas protagonizaron sendas confrontaciones muy interesantes y si en la primera de ellas los medallas de bronce no dieron opciones a los campeones, en la final serían estos los que deleitaron con su juego, logrando un triunfo bien holgado y que no vieron peligrar prácticamente en ningún momento, con jugadas verdaderamente espectaculares. El club La Calzada de Las Palmas acogió el pasado fin de semana la celebración de la primera edición del Campeonato de Canarias Absoluto y décimo séptima edición del torneo Intercasa de Hoteles, que coronó a los más regulares en los partidos finales de primera, segunda y tercera categoría masculina y primera y segunda categoría femenina. En la final femenina se impuso la pareja Gran Canaria formada por la ex tenista profesional Magui Cerna y Mari Carmen Díaz, la cual derrotó a Naira Armas y Patricia Díaz por 7-6 y 6-3, mientras que en la segunda categoría venció el equipo compuesto por Ainhoa Gómez y Elena Castellano, tras superar a Selena Vázquez y Nerea Guerra por un doble 6-1. Por su parte en la final masculina la pareja formada por Raúl Pérez y Diego Gil, ganó a la formada por Javier Pérez y Víctor Saenz por 3-6, 6-3 y 6-3, mientras que en la segunda categoría resultó ganador el dúo compuesto por Antonio Manzano y Carlos Calle, que fue capaz de tumbar al formado por Francisco Navarro y Carlos Rodríguez por un doble 6-4. Por último la tercera categoría se resolvió con el título a favor de Daniel González y Gastón Ulrich, quienes vencieron a Miguel Granados y Carlos Melián por 6-3, 5-7 y 6-4. No llegan ofertas económicas a los despachos de la Unión Deportiva Las Palmas y Tony Otero ya piensa en llevar a cabo varias rescisiones de contrato. Uno de los casos que trae de cabeza el director deportivo es el de Tana, el media punta isleño que desde la marcha de Quique Setién se perdió por el camino, no cuenta para la Unión Deportiva Las Palmas y debido a la falta de ofertas económicas podría llegar a un acuerdo para obtener la Carta de Libertad. Fuentes del club deslizan que no se cuenta con Gaby Peñalba ni con Alberto Aquilani, futbolistas que no terminaron de cuajar. Uno por su escasa aportación al equipo como fue el caso del veterano italiano y otro por una lesión de rodilla que le impidió demostrar su valía. Caso bien distinto es el del zaguero andaluz Chimo Navarro. El defensa, que fue una de las grandes noticias de una temporada para olvidar, tiene la intención de continuar en primera división y desde la zona noble del Gran Canaria ya le han comunicado que o trae una oferta económica que convenza o tendrá que bajar al barro en la categoría de plata del fútbol español. Los cielos despejados predominarán en Canarias hoy martes, cuando solo se esperan nubes que podrían dejar alguna precipitación débil a primeras horas del día al norte de algunas islas, las temperaturas no variarán y el viento será mayoritariamente flojo. La máxima alcanzará los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, donde la mínima será de 20 y los 23 en las palmas de Gran Canaria, donde bajará hasta 19. También se esperan vientos del nordeste en las aguas del archipiélago, donde tendrá un fuerza 2 a 4 que podría arreciar localmente y habrá marejadilla marejada con mar de fondo del norte de un metro.